Hoy me busca Yo no tengo la culpa Quiero que entiendas Que ya no eres la hembra Saqué la cuenta Mejor date la cuenta Que en lo que yo cuando pudo no podrá Yo no sé por qué me vienes a buscar ¡Estamos conmigo! Ahí te lo dije Te lo dije Te lo dije ¡Guajito! Que se caiga lo que se va a caer Que suba lo que va a subir Que baje lo que tiene que bajar ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Toma! 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 ¡Este, grita! Mi hirga ¿Dónde somos? ¿Dónde somos? Bajito Repito Donde están las mujeres Que se caiga lo que se va a caer Que suba lo que va a subir Y que baje lo que va a bajar Pero el churismo en el mismo puesto Todos arriba Todos Todos ¡Los ve! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Pero las mujeres solteras Pajito Tito Ahora quiero saber ¿Dónde está el churismo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Martín, mis hermanitos Hoy me sigues Me cansé de tu bochinche Si tanto te ¿Qué quieres, mi amor? A mí me causa dolor, no escuchaste Pero es mejor perdonar que sentarte Yo sabiendo cómo eres tú De pronto te dumpaste tú Si hay yo el pobre pagano El problema es que es tu actitud No sé lo que quieres tú Es mejor separarnos ¡Quiero que entiendas! ¡Saque la cuenta! Que no caso cuando pudo No podrá Que quiero que no quiera latir ¡Pabroso! Ya no sé pa' qué me vienes a buscar ¡Todos conmigo! Te lo dije Te lo dije ¡Histeria, histeria! 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 Como dice mi hermano Richard Brito Loco no amarra al loco Y si lo amarra lo deja mal amarrado Señor Pita Coco Quiero que entiendas Que el tiempo no regresa Que ya no eres la hembra Saqué la cuenta Pita Mejor date la vuelta Por Dios déjame en paz Quien no quiso cuando culo Que quiere como quiera lastimar Ya pa' qué Ay yo no sé pa' qué me viene Tómale dije Ay te lo dije ¿Sabes qué le dijo? Que está más buena que tú Porque ella tiene la luz Contigo lleve una cruz Que está más buena que tú Déjame decirte que sí Tiene la luz Que no viste tú Y después le dijo Chao, chao, chao ¡Duro! Tú te irás Es olvido Gracias ¡Duro! 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 ¡Duro!